Hay noticia de última hora en La Habana, Cuba. Joana Fuentes. Carolina, el gobierno y las FARC acaban de llegar a un acuerdo en la mesa de negociación en La Habana y tiene que ver con los desaparecidos del conflicto. Esta noche los negociadores del gobierno y de las FARC acordaron intercambiar información sobre los desaparecidos con ocasión del conflicto. Las FARC se comprometen a entregar información sobre los lugares en donde están sepultados los restos de civiles de cuyo paradero no tienen noticias sus familiares, pero que, como se sabrá después de firmar el acuerdo, perdieron la vida en manos de la guerrilla. Se comprometen también a entregar datos sobre los lugares en donde estuvieron y las circunstancias y fecha en que murieron. Por su parte, el gobierno dirá públicamente en dónde fueron enterrados los guerrilleros que murieron en combate y cuyos cuerpos tuvieron que ser sepultados en los sitios en donde se enfrentaron con las fuerzas del Estado. Ambas partes contarán con el apoyo y la participación de la Cruz Roja Internacional y de Medicina Legal que crearán una unidad especial dedicada a la búsqueda de estos desaparecidos y se encargarán de devolverlos en condiciones dignas a sus familias. Una parte de este acuerdo empezará a operar de inmediato y la fase definitiva de búsqueda y entrega de restos a las familias será después de la firma de paz. ¡Gracias! ¡Gracias!